Bueno, pues Guillermo Alcázar, el míster del Manzanares, muy buena segunda mitad de tu equipo. ¿Qué les has dicho en el vestuario para ese cambio radical de la primera a la segunda mitad? Pues que somos un equipo que con los mimbres que tenemos, con nuestras carencias, pero nuestra mayor virtud de centro campo hacia adelante es tirar la pelota abajo. Y bueno, que se convencieran que son buenos, que somos buenos con la pelota abajo. Y si tenemos intensidad y tiramos la pelota abajo, pues nuestras virtudes se van a ensalzar. Si por contra jugamos muy directos con los dos centrales que tenía el Villarroedo, Chema y Lolo Guerrero, pues Carlos Arroyo se ha partido el pecho, pero poco podíamos hacer, simplemente. Tiene que tirar el balón por el suelo y balones a la banda, ¿no? Porque por el centro es imposible. A ver, nosotros, ya te digo, si se asocian Pirri, Elías, Martín, Moraga, cuando está Quique o si sube Chule, son gente que se gusta con la pelota, tienen esa virtud, entonces vamos a aprovecharla. Y tratar de jugarle en el aspecto físico al Villarrobedo o juego directo con los dos centrales, con Perona y con Javi Pérez por el centro, se me antojaba bastante difícil. Y lo teníamos hablado, lo que ocurre es, bueno, pues el primer gol nos descolocó un poco, anduvimos un poco precipitados la primera parte, pero ha salido bien, pero estoy convencido que si nosotros no tiramos la pelota abajo o si seguimos pegando pelotazo, buscando segunda jugada, contra el Villarrobedo de hoy, no hubiéramos conseguido nada. ¿Qué tal los ejecutantes, los nuevos? Bien, a ver, Rodri bien, porque ha salvado dos pelotas de gol, Moraga creo que ha ido de menos a más, Elías también ha ido de menos a más, y Agus ha tenido una línea, pues creo que bastante, digamos, no me sale la palabra, normal. O sea, ha tenido uniforme, han estado bien, creo que nos pueden aportar. Cuando la pelota, Elías, la segunda parte, que creo que ha cogido un poco más el sitio, y cuando se asocia con Pirri y tira la pelota o los cambios de orientación, pues el equipo se viene arriba. Creo que Rodri nos ha aportado seguridad. En el juego aéreo, que el Villarrobedo tiene un poderío enorme, pues ha arriesgado y ha salido bien, o sea, en definitiva, yo creo que bastante bien. Y Moraga, pues yo lo conozco y sé que Moraga es polivalente, quizá le falte un poquito de continuidad en su juego, pero siempre nos va a aportar. Momentos claves en el partido, con el 0-1, jugada de Juan Mortiz solo ante el portero, y para dónde Rodri, y una clave, lógicamente, en la segunda mitad de ese penalti, que no sé cómo lo has visto tú. Pues mira, desde aquí, desde el banquillo, te soy honesto y sincero. Yo he visto que han caído, pero no he visto... No han protestado mucho, ¿no? Eso es indicativo de algo, ¿no? Pero yo no te puedo decir mi opinión respecto a la jugada, porque no la he visto. Sé que ha habido una caída, pero mira, sabes que en esas jugadas, tanto de corne como de falta, pues hay agarrones, hay... Sí, creo que hubo en la primera parte un penalti a Elías, que pitó mano, pero fue penalti antes, creo. En la jugada que pitó penalti, yo no me puedo pronunciar. Así me puedo pronunciar que hoy podía haber habido un homicidio en el campo si Carlos Arroyo falla el penalti, de la manera que lo ha tirado. Yo creo que lo hubiera matado yo y la mayoría de sus compañeros, directivos y grada. Hay que tener arrestos para hacer lo que ha hecho. Ha habido momentos en la segunda mitad en la que tenéis, parecía el Villarrolero casi cao, ¿no? Sí. Incluso os veíais con la posibilidad de poder ganar el partido, ¿eh? Sí, porque ha habido un nazi, fundamentalmente por banda derecha, cuando, a ver, nosotros, cuando Martín aparece por donde él quiere, digamos, pues nos da la vida. Y ha aparecido por banda derecha, se ha asociado con Pirri, con Moraga, hemos creado superioridad con Agus, hemos entrado, hemos buscado, provocado faltas, y sí que creía que incluso podíamos habernos llevado el partido. Alguna falta, la de Moraga, en fin, pero te insisto, quizás nos haya faltado esa frescura o ese creérnoslo, parafraseando a, creo que ha admirado el querido Luis Aragonés, cuando decía, salvando las distancias de España cuando la Eurocopa, que somos buenos, pues yo a este equipo quiero hacerle creer que se lo crean, que son buenos. Y nos falta ese puntito, digamos, de, entre comillas, soberbia para decir, coño, que soy bueno, que voy a por el partido, que soy tan bueno como Villarrobledo y que puedo ganar. Por lo tanto, como diría también Luis Aragonés, contento, pero sin presumir. No, no, por supuesto que no. Contento, porque veníamos de dos partidos ante la afición, perdidos, contra Portoyano y Villarrobledo, que bueno, todos sabemos que el resultado, perdón, socuellamos, que los resultados fueron en contra, pero que el equipo dio buena medida, y hoy, pues bueno, ante un buen equipo, remontar y tal, es para estar satisfecho. Lógicamente hubiera sido mejor los tres puntos, pero no nos podemos ir del todo descontentos. Y la pregunta de siempre, la de rigor, ¿cómo has visto al rival en el día de hoy? A ver, un equipo muy competitivo, vamos a ser honestos, lo que hemos visto el Villarrobledo de otros años, pues quizás no tenga esa frescura o esa plasticidad que otros años tenía, vale, pero un equipo, con todos los respetos, muy áspero, muy áspero, muy áspero, que disputa cada centímetro del campo y si se mete en playoff va a ser un hueso duro de rober para cualquiera. Tiene, a ver, quizás más limitaciones en cuanto a juego combinativo que otros años, pero le viene muy bien a Juan Mortiz la barba esta como los espartanos de 300, porque es un auténtico dolor de muelas. Muy bien, pues gracias y enhorabuena por el vídeo. Venga, muchas gracias. Hasta luego.